pues aquí estoy tratando de limpiar esta olla cuando la estaba arreglando me di cuenta de que las hojas estaban cubiertas por algo oscuro y yo la tiraba a ver que a saber que era pero a ver si le puedo enseñar alguna miren aquí estas hojitas pueden ver que están como que con unas manchas oscuras ella ha estado limpiando algunas y estoy bien confundida no sé si es que que si es que que sea un hongo que fue lo primero que pensé que era pero si fueron hongo pienso que estarían así como que sucia por atrás y por adelante y no es solamente por arriba y estoy pasando de nada este pañito un pañito de hilo pero no de hilo de algodón con un poquito de agua y se está yendo es oscuro así que yo pienso que no sea hongo sino que es polvo porque mi casa está ubicada entre dos carreteras de mucho movimiento no se oye el ruido porque no es como que estoy al lado verdad estoy aquí les diría que estoy bueno del lado de atrás de la casa estoy bastante alejada sin embargo sé que el polvo de esa aquí le decimos esa carretera grande le decimos expreso de ese expreso llega hasta aquí porque yo limpio mi casa y a los que les digo no pasan ni cinco días que están todos los muebles empolvados como si hubiera escogido una mota y viviera empolvado todo les voy a mostrar a las hojitas después de limpiarla y no sé si pueden apreciar el cambio pero yo las veo mucho más verde citas pienso que si es un hongo sencillamente con esta limpieza ha quedado pues no he resuelto nada el hongo va a resurgir pero de todas maneras si si es hongo o no es hongo el hecho es de que como la planta para todos los efectos se ve como como todo empolvada eso está tapando los poros de las hojas lo cual impide que la planta haga y fotosíntesis apropiada así que la limpieza le viene bien si es hongo pues ya ya me enteraré ya me enteraré pero por el momento han quedado mucho más limpia las hojas las he lavado todas cuando deshielvé y le puse sustrato nuevo a esta planta también le puse fertilizante así que bueno debemos ver una mejora en la planta que de por sí las raíces estaban muy muy dañadas con las ollas hay veces que que cuando uno ve una planta que está de caída que no está con su mejor pinta hay que hay que sacarla y hay que revisar esas raíces porque las plantas de la olla si el sustrato se se degradó demasiado ya ha pasado tiempo y con la humedad se ha dañado se ha desmoronado pues entonces la planta guarda demasiada húmeda se emposan las raíces y ahí ellas empiezan a a podrirse y no hay quien nos salve pero vamos a ver yo le cambié todo el sustrato a esta planta como les dije resembré algunas partes ahora acabo de hacerle esta limpieza le puse también fertilizante de esos de que salen lentamente los que son de bolitas a ver les muestro esto que viene son bolitas a ver si lo pueden ver ajá son bolitas así que yo creo que le debe ir mejor yo por si acaso no lo voy a a enganchar donde ya estaba porque quiero poder mantenerle los encima y ver si ahí mejoría porque una de las cosas que pasa con las ollas es que por un lado es bueno y por otro lado es malo es bueno lo que les voy a decir es bueno porque pues la la planta aguanta mucho eh antes de darse por vencida y por morir el problema es que como está aguantando y nosotros no sabemos que ya está aguantando pensamos que está bien porque ya se sigue viendo lo sana pues que pasa cuando venimos a darnos cuenta de que será que algo está pasando mal vamos a averiguar ya se nos hizo tarde y la planta dijo caput y se murió cuando eso sucede que ya tú sacas la planta de de la maceta y te das cuenta de que no hay raíz ya tú sabes no hay raíz los tallos están viviendo puramente de la humedad que guardan en ellos pues ese es el momento en que tienes que tomar una decisión rápida y es cortar esquejes cortar esquejes sembrar por donde hayan nudos y poner enraizar a ver si la planta quiere enraizar pero por el momento bueno pues ya con esta niña le limpiamos todo eso que no sé que es a mí me parece que es sucio de la carretera si eso fuera así yo debo de ver una mejoría en estas hojitas porque están muy pálidas esta es la que dice aquí cinnamomifolia purpurufusca esa es una prima de esta olla que es de de una floración verde con el centro morado pero esta es color fucha fucha con el centro también morado nunca me ha florecido esta planta es relativamente nueva que puede tener dos años para una olla eso es ser nueva así que vamos a ver qué pasa con esta niña ya les dejaré saber bye 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 ¡Gracias!